Bien, de regreso a través de todas las estaciones de Superestéreo Milet, saludamos con mucho gusto, aquí está ya Diana Ayala, titular de Protección Civil y Bomberos de Toluca. Muy buenas tardes Diana, otra vez a la moda, una Catrina ahora muy elegante de negro. Así es, muchas gracias Joel, encantada de saludar a todo el auditorio y de estar con ustedes. Muy bien, también nos acompaña Daniel Guerrero, jefe de atención prehospitalaria de Protección Civil y Bomberos de Toluca, gracias por su presencia. Gracias por la invitación Joel, buenas tardes. Y bien Marco, también anda por aquí, como siempre. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Quién es? Marco es subcoordinador de Protección Civil, que nos acompaña siempre, encantada de eso. Es que me lo vuelves de cargo, es que cada vez que viene trae un cargo diferente. Bueno, vamos a comenzar Diana, obviamente tenemos el problema de accidentes en casa, con esto de la pandemia, y bueno, ¿qué es lo más frecuente, lo recurrente? Mira, comentarte que sobre todo las personas más vulnerables dentro de las casas son los niños y las personas de la tercera edad. Recientemente hemos tenido algunas llamadas de emergencia en función a aquellas cosas que ponen en riesgo la integridad de las personas, y esto tiene que ver con el que los pisos estén muy limpios, producen caídas. El tema de los barandales también, que a veces no se utilizan, y los niños no deben de jugar ni cerca de las ventanas, ni donde no hay barandales. Hemos tenido también la caída de niños en escaleras y algunas intoxicaciones. Es importante que los papás tengan mucho cuidado de qué hacen sus hijos, en qué lugar de la casa están, y particularmente en la cocina, que algunas sustancias químicas la ponen en envases de botella, donde los niños se confunden y piensan que es alguna bebida y luego pueden consumirla. Entonces, es importante identificar todos los riesgos que tenemos en casa. Hemos hecho mucho hincapié en esta prevención de la cultura y la educación en temas de protección civil, y sobre todo los planes familiares, que pongamos mucha atención. Y hoy en especial quisiera pedirle a mi compañero Daniel Guerrero que nos comente el tema de los atragantamientos, porque algunos niños a veces la gente deja cosas en las mesas, en las repisas, que pueden los niños consumir, o sobre todo cuando están comiendo. Entonces, no sé si... Hasta las ofrendas, no bien día, ¿no?, que va a ser la que se van a instalar, muchos las ponen por ahí de uno o dos días antes del 31, y bueno, ahí están el 31, el 1 y el 2. Bueno, las ofrendas, de hecho, ya en algunos casos hoy en Toluca, ya en varios lugares los ciudadanos ya pueden vivir y disfrutar varias ofrendas, que la verdad están espectaculares, como el caso de que ayer el presidente municipal inauguró hoy en el Centro Cultural Toluca, que está muy bonita, y la que tenemos en Bomberos Toluca, que también, ojalá y la puedan ir a conocer. Que de hecho, hoy fue esta ofrenda, como todos bien sabemos, pues es un tributo a las personas que en vida, pues dieron mucho de sí, y está dedicada a dos de mis compañeros, que no sé si Marco nos quiera comentar sus nombres, y fueron ejemplares en su servicio público. Si nos comentas, Marco, los nombres de los compañeros y su acción. Sí, el compañero Juan Gertúnez Chapulín, que falleció el 4 de enero de Los Corrientes, asimismo nuestro compañero José Antonio Márquez, que lamentablemente perdió la vida ante la contingencia sanitaria COVID-19, el día 16 de febrero de Los Corrientes. Y el compañero que también perdió la vida en una acción heroica por un incendio que se produjo hace casi 20 años, en el Hotel del Rey, y comentaba Marco, pues un tema de colchones, que hoy por hoy tenemos que estar muy atentos a los incidentes y accidentes que ocurren en la casa, en el trabajo, y en algunas pruebas nos decían que en dos minutos se llegan a este incendio, llega a consumir todo. Entonces, el tema de la ropa, los colchones y algunas cosas, el humo es muy denso, y este compañero también, si nos comenta su nombre, que perdió la vida. Lamentablemente, el compañero Palma perdió la vida el primero de enero de 1984, en el incendio de un colchón en el hotel. Claro, y también está el fundador de Protecciones Civil y Bomberos en el Ayuntamiento de Toluca, el comandante que también en paz descanse, ¿no? Y que se fue recientemente y que creó toda una cultura. Bueno, pues entonces, vámonos con Daniel Guerrero, a Tragatamientos. Claro, sí, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. Es un tema muy importante y relevante, debido a que, pues actualmente, los niños están pasando más tiempo en casa, y es una estación médica que puede pasar o se puede presentar en cualquier grupo de edad. Sin embargo, pues sabemos que los niños, entre uno y tres años, representan el 80% de estos atragantamientos, padecimientos, debido a que su aprendizaje es a través de llevarse toda la boca. Entonces, puede ser que uno de estos objetos, un cuerpo extraño que se vaya a la boca, vaya más allá de la cavidad oral y obstruya el paso del aire. Esto es, pues, demasiado peligroso, porque si esto se convierte en una obstrucción total, pues el niño o la persona que se haya atragantado va a dejar de respirar, y esto va a evolucionar a un paro cardiorespiratorio. Bien, ¿qué recomendamos entonces? ¿Qué no dejar? ¿Qué cuidar? ¿Qué hacer? Claro, ante todo, como ya mencionó nuestra coordinadora, la licenciada Diana, tener un plan familiar de emergencias, donde los padres estén capacitados en identificar principalmente este tipo de problema, ¿no? Sabemos que existe el signo universal de atragantamiento, que es cuando, pues, la persona que se está atragantando se lleva las manos al cuello. Esto quiere decir que, pues, hay un objeto ahí extraño que no está dejando pasar el oxígeno, el aire, y, pues, esto, como ya mencionamos, puede evolucionar a un paro cardiorespiratorio. Bien, pues, sí, hay que tener mucha precaución hasta los mismos alimentos, ¿no? De repente, a lo mejor, se están comiendo un durazno y, no sé, los huesos de la fruta. Claro, quizás al estar jugando, estar comiendo, estar hablando y estar comiendo al mismo tiempo, la gente que, de pronto, por situaciones de tiempo, no puede llegar a casa a comer y va conduciendo en el... va conduciendo su vehículo y va comiendo al mismo tiempo, también es un riesgo de obstrucción de vía respiratoria, ¿no? Bien, ya estamos con el tema también de que los panteones sí se van a abrir el día 1 y 2 de noviembre, pero también hay que decirle a la gente que están abiertos a lo largo de toda esta semana, ya, bueno, empezó esta semana y la semana próxima, para que mejor puedan adelantarse, hacer la limpieza, inclusive ya dejar sus flores y no ir exactamente el 1 y el 2, es que es cuando más gente se pruebe y tomando en cuenta que, bueno, pues, pudiera evitar esas aglomeraciones, Diana. Sí, comentarle a todos los radioescuchas que es muy importante que no dejemos de visitar los panteones, pero sobre todo que pongamos mucha atención y, efectivamente, la mayor recomendación es que no nos concentremos a estos fechas, que ya lo podemos hacer hoy y se suspendió totalmente las velaciones, ningún panteón en Toluca está abierto en forma nocturna, todo es diurno y vespertino, entonces, pueden asistir a los panteones, tenemos dispositivos ya también de seguridad, como ven, pues, hemos tenido mucho trabajo estos recientes días, la verdad es que la Feria de la Alfeñique ha sido extraordinaria, casi 80 o más de un poquito, 80 puestos están colocados en el portal y tenemos una concentración muy importante, casi 20 mil personas nos visitaron este fin de semana, entonces, para este fin de semana, Toluca tiene toda una oferta cultural que puedan visitar y ojalá y que también vayan al Museo de los Bomberos, donde tenemos una ofrenda, pero además, todas las unidades, las unidades móviles que se utilizaron desde el siglo pasado y toda la historia de lo que eran los bomberos y cómo nos donaron estas máquinas, tanto inglesas como francesas y unas americanas, de 1890, del 1905, donde, pues, eran jaladas por caballos, entonces, eran carruajes algunas y, bueno, son vehículos extraordinarios que tenemos en Toluca, que es un museo muy bonito y que vayan los niños, la verdad es que hoy les estamos ofreciendo una oferta muy importante para que los niños se puedan asumir a algunas unidades y se puedan tomar alguna fotografía, tocar la sirena de los vehículos de los bomberos. Mira, aparte viene un operativo interesante también este fin de semana en San Cristóbal, Huichuchitlán. Sin comentar que Toluca tiene 47 delegaciones muy grandes y el comercio ambulante y el comercio en general y las plazas dominicales que se ponen, en algunos casos han obstruido entradas y salidas. Como bien comentaba, hoy tenemos que hacer acordes con la Agenda 2030 que nos dice que tenemos que aspirar a mejores condiciones de vida, pero sobre todo a garantizarle a los ciudadanos los temas de movilidad en caso de una emergencia. Tenemos preparado para este domingo precisamente con un objetivo que vamos a llevar una ambulancia, vamos a realizar un simulacro con una hipótesis también de una explosión de un tanque de gas. Entonces es hipotético, pero es importante. ¿Cómo llega la ambulancia? ¿Cómo llega la camilla? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? Entonces deben de estar garantizadas esas condiciones. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo de las autoridades auxiliares y sobre todo del comercio, porque a veces resulta que el comercio establecido quiere sacar sus negocios a la calle. Entonces obstruir la banqueta, obstruir la calle pone en riesgo la vida de las personas. Pues nada sencillo. Entonces sí habrá también comercio en las inmediaciones de los panteones. Eso no se va a poder evitar, pero se va a tener que controlar. Sí se va a tener que controlar. Hay que reconocer que es muy importante que en el Estado de México tenemos la Ley de Eventos Públicos del Estado de México. Entonces nos obliga a todos los que somos responsables en tema de protección civil que estemos muy atentos a que precisamente estos eventos y particularmente estas fiestas no se obstruyan las vialidades. O sea, no cerrar. Debemos de la movilidad es un derecho ciudadano, pero sobre todo la seguridad de las personas. Hoy congruentes con la Agenda Internacional 2030, donde dice que tenemos que modificar las conductas tanto las instituciones, la sociedad y las personas donde podamos garantizarle un país, un municipio, pero sobre todo una ciudad donde sea inclusiva, resiliente, sostenible y segura. Entonces estamos trabajando en esto, pues todas las instancias del gobierno. En Toluca es un ejemplo de que todas las mañanas las dependencias responsables con temas de seguridad estamos muy de la mano para que estemos muy atentos a lo que ocurre en la ciudad. Muy bien, pues agradecemos mucho tu presencia. ¿Algo más que deseas agregar? Pues un saludo a todos y decirles que hoy tenemos en Toluca una gran oferta cultural, deportiva y varios eventos que es importante que consulten la agenda que está prevista en la página del municipio de Toluca. Y agradecemos mucho que mantengas la tradición, que vengas aquí de Catrina elegante de negro con un sombrero colorido de San Cristóbal. Está maravilloso tu atuendo como siempre y bueno, nos va a sorprender todavía la próxima semana. ¡Qué gusto! Ha coincidido, gracias Joel, perdóname que te interrumpa, ha coincidido con estos dos fines de semana y el próximo donde estamos recibiendo a varios grupos de niños del museo. Mañana recibimos por la mañana a los niños de los comerciantes del mercado 16 de septiembre y van a poderse tomar la foto. Pero además todos mis compañeros hacen un esfuerzo porque... Y es importante, Joel, que la gente sepa que no nos disfrazamos de Catrinas, nos vestimos de Catrinas. ¡Qué interesante! Porque la gente a veces dice, ¡Ay, me gusta tu disfraz! No, no es mi disfraz, yo así visto... ¿Se caracteriza? Nos vestimos, nos vestimos de Catrinas. ¡No se viste, se recora! Es lo que se dice aquí, en la ciudad de Toluca, agradeciendo infinitamente su participación. ¿Algo más que decidan agregar? Gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias a Daniel Guedruero y al buen Marco que está aquí con nosotros, gente de Protección Civil. Gracias, tampoco se veste, ni se ve, reconoces con el этому. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!